Bueno, acá muestro mi nueva receta para vaciar el deck. Voy a ponerla rápida. Ya que le quedé más yo de Aiza, también, que está muy bueno. Combina perfecta con esta, viste. Esta te manda todo al descarte y... Y este se vuelve más poderoso. 400 de ataque más poderoso por carta. Esta, bueno, entre todas, es conocida esta carta. Esta también está muy buena, eh. Viste que detiene el ataque automáticamente. Corta el modo batalla. Ah, estamos ante los DDD. Está bastante de moda el... El deck DDD. Ahí le vaciamos. Lo reemplazamos ahí. Y acá pone el tributo del alma, esta. Que combinada con esta está bárbara. Viste, lo ideal es meterle el... Un lavabo a un Kaiju, porque tiene más de 3000 puntos de ataque, para poder activar esta trampa. Esta magia. Bueno, justo el chabón puso también un monstruo de 3000, así que viene bien. Mirá cómo baja ahora. Le quedan 7, nada más. Pero como yo metí este... A ver... Ah, no, no se ve. A ver, no sale, ¿no? No. Ah, no, en este deck todavía no tengo los Necroface. Porque más adelante le agrego los Necroface. Que tiene la Biblia especial, aparte de devolverte las cartas de tu mano. Que cuando se va al destierro, le saca 5 cartas más todavía, por cada Necroface. Yo tengo... Uso 3 Necroface, así le saco 15 cartas, viste. Y ya ahí se le termina de vaciar. Ahí le gané con el santuario y lo terminé de matar. El santuario oscuro también es muy recomendable para cualquier deck, porque... Es una defensa muy buena, la verdad. Bueno, muchachos. Estos fueron los delitos de hoy. Así que, bueno, nos vemos la próxima.